Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda de delante Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser vigilante Si me gustan las canciones de amor Y me gustan esos raros peinados nuevos Yo no quiero criticar, solo quiero ser un enferronero Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante Si luchaste por el mundo mejor Y te gustan esos raros peinados nuevos No quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero Dame un poquito de amor, no quiero un toco No quiero algo de razón, no quiero un loco Apaga el televisor si lo que te gusta es gritar Y se enchufa el cable del parlante El silencio tiene acción y el más cuerdo es el más delirante Me gustaban las canciones de amor Me gustaban esos raros peinados nuevos De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero Dame un poquito de amor, no quiero un toco No quiero algo de razón, no quiero un loco Apaga el televisor Apaga el televisor